Esto es... No, sí, que lo repita, Matías, repítelo. No, 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 una payasada, nada, sí, ya no te creo, nada. Oye, pues, a ver, vamos a ver, una vez, una vez. Ahí está, ahí está. ¿Por qué Matías Frivio ha hecho esta burla, esta mofa? Porque el día de ayer, el capitán de los leones sufrió una caída que ha podido ocasionarle un dolor terrible. El piso, sí, de verdad, el piso estaba mojado. ¿Ese ha podido lesionar? Las cobras vinieron, mojaron el piso. ¿A las cobras mojaron el piso? Y entonces... Me quería lesionar porque Uy, Facundo no están. Patricio, ¿qué estás hablando? Me quería lesionar. Por Dios. Rafael también fue. Por Dios, Patricio. Porque me quiere quitar la banda de capitán. Estás como Sheila cuando dice que le falté respeto a Choca, ¿qué te pasa? ¡Ay, güey! Este está sin filtro. Perdón, 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 me fui. Muy bien, el día de ayer ganamos los leones. Así que resbalate de nuevo si quieres. Muy bien, hoy día juegos nuevos. Hoy día el tribunal nos dice si hay reemplazo para Facundo y para Hugo. O si Ignacio continúa en las cobras, que no está haciendo muy bien Nachito. A lo máximo Nacho en las cobras. Pollito, pollito. Pollito. ¿Hay encapuchados? ¿Hay encapuchados? ¿Podría haber encapuchados? Bueno, entonces que regrese Nachito. ¿Nachito no quiere volver? No, Nachito no quiere volver. Nachito ha sido cobra en estos guerratines. Está feliz. Nacho no quiere volver. Está feliz, ¿no, Nachito? No quiere volver. Yo estoy feliz aquí en las cobras. ¡Epa! Está feliz en las cobras. Perfecto. Pero hoy día el tribunal puede decirnos quiénes serán los dos. No lo estoy molestando. Eh, 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 eh. Lo está amenazando, ¿ah? No puedo... Irrepetible las palabras que le está diciendo. ¿Qué es? Se acordó de tres generaciones de Nachito. Le estoy diciendo que le vaya bien. Ah, sí. Se acordó de la abuela, de la mamá y de la prima de Nachito. Terrible lo que le ha hecho yo a Nasa Miguel. Nos vamos a la pausa. Después de la pausa, juegos nuevos. ¿Y quiénes podrían ingresar al programa esta noche? Por Hugo y por Facundo. Ya venimos. Esto es guerra.